Música ¿Quién es el Define enterprise? ¿Quer기에? ¿Quién es el Define productivo? ¿Quién es el Define méritas más o más que tú? ¿Quién es el Define forte? ¿Estas en maintenance ir contigo? ¿ market que tan lleno? ¡A.V Combín aunque pleje ap Чpo Chlo voy ¡CALO Fala ¡Alá! ¡No! ¡GLAN! ¡No! ¡Salim ¡Celebio! Sí... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, don't! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Love, no! ¡A mí… Chaurosa! ¡Suscríbete! 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 ¿Y candidate? ¿Dónde está Zishan? He quedado con el agua y donde irá. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? ¿Cuánto agua? 435. ¿Has dado el agua? ¿Quién? ¿Cuántos números? ¿Con qué es lo que pasa? ¿En qué lo que pasa? ¿Pase que ya, ¿entendó con el agua? ¿Bien que que sea, de agua? ¿Quién no hay? ¿Los sacos de estándar mucho? ¿Estás por el agua... ¿Crees para pedirle un agua? ¡Gracias por el agua, si te vas a la beca, si te acolo palpamos un poco... ¿Pase que entonces, ¿Qué es lo que se ha hecho? es ah 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 por favor, que la canciar se torce y luego. Luego de otro hospital, de otro hospital, de otro hospital. El se pierdo, luchar a ser, el se pierdo. Los se pierdo, no se pierdo. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Por qué ha dicho? Hay hay un maldito. No. Si, la que la gente a dejar. Como te digo, es lo que les gusta. A la gente se pierde. ¿Por qué es un maldito más grande? Dejadme, lo que te quedo. ¿Por qué? Sí, sí, bien. es Sí, Dary des information. No, 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 no. No, 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 no. I'm Southeast, ¿qué lea? ¡Sinja, sí! ¡Sinja! ¡Sinja, sí! oh ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ah sí una el tiempo estén porque no he y y ¿Qué es lo que hiciste? la pared por ya oh oh tu te le pate no ya sabza ya que va dina tu te apatao ya dos cup chai me na kele que se piuongi ari pizai pizai khala pues ni yoga saldi carlan en la vida dos que trabajan en la cara tu te mira chanda ena chal pele del pepe para que pile cup chai chapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado en el cuerpo con un cuerpo? ¿Por qué no está lleno? ¿Por qué ha pasado? Ami, ¿por qué ha pasado el cuerpo? Me hao triste de veras. No hubiera su dono. ¡¿Por qué mi hijo ha salido? ¡Volvete, me pase, mi hijo utiliza unos de los de boca! Ami, si se piensas, si estaría en una casa, se superia. Me necesitas un agua fresco. ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saleem! ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa? ¿ ¿Qué? 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 ¿T? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!